¿Puede primero relatar correctamente los hechos que ustedes tienen probados que han ocurrido aquí? ¿Era una sola persona? ¿Estaba internada? Bueno, primero, sí, fue un hecho desagradable, aislado. Nosotros en el municipio de Tigre contamos con más de 25 efectores de salud, de la atención primaria de salud, hospital odontológico, hospital oftalmológico, centro de diagnóstico por imágenes. Realizamos más de un millón de consultas al año, y la verdad que no estamos acostumbrados a estos hechos. Si bien estamos preparados con... tenemos un sistema de seguridad integral con cámaras, con botón antipánico, nos preparamos en las salas de espera con trabajadores sociales, agentes territoriales para contener y para colaborar con el malestar social o con alguna cuestión que se pueda desarrollar. Realmente este tema salió de lo común. Quería también aprovechar que nos ven los vecinos de Tigre para transmitirle tranquilidad. El vecino de Tigre no es así, el vecino de Tigre es un vecino solidario. Te repito, más de un millón de personas pasan al año por nuestro sistema de salud. ¿Sabe quién era la persona que golpeó? ¿Está detenida? ¿Tiene ese dato? No, no, no. Hicimos la denuncia policial y eso se está en manos de la justicia. La verdad que acostumbramos a eso dejarlo en manos de la justicia, que es quien se tiene que poner en autos para este tema. Claro, pero no conoce si está detenida o no la persona que atacó a la médica. Y también atacaron a una enfermera. En realidad la enfermera fue a ayudar y sí, recibió también agresiones. Le vuelvo a repetir, la mujer me dio sin palabras, entró al consultorio y sin mediar palabras y nada, comenzó a agredir al equipo de salud. Que bueno, fue socorrido en primera instancia por una enfermera, luego por nuestro personal de seguridad. Y gracias al rápido accionar la situación fue realmente grave, pero por suerte nuestra médica, a la cual le mandamos siempre nuestro mayor respeto, el pueblo de La Paloma la espera, queremos que vuelva a trabajar con nosotros. Ella nos estuvimos poniendo en contacto con ella y también está esperando volver. Se está recuperando favorablemente, que eso también es la noticia importante.